Hola, buenos días. Somos la alumna y alumna de tercero y quinto de primaria del 6 Cayetano Bolívar de Santa Rosalía Maqueda. Y os vamos a presentar la canción Capson, la canción de los vasos. La música la escribió Ana Kendrick para la película Beat Perfect. Pero nuestra compañera Adriana Sánchez ha escrito la letra. Que lo disfruten. Tengo un millón de sueños por cumplir. Conmigo llevo un talismán. Se da mi suerte, mi guía, que me ayude en la vida. Si yo que esto me vuelvo a levantar. Y caminar, y caminar. Porque yo quiero caminar. Caminar, mi camino para buscar mi destino hoy. Porque yo quiero caminar. Y caminar, y caminar. Porque yo quiero caminar. Caminar por mi sueño del más grande al más pequeño hoy. Porque yo quiero caminar. Tengo más de mil metas por alcanzar. Con mil ideas por realizar. Con optimismo y valentía. Seguirás mi día a día. Mis amigos me ayudan a avanzar. Y caminar, y caminar. Y caminar, y caminar. Porque yo quiero caminar. Caminar, mi camino para buscar mi destino hoy. Porque yo quiero caminar. Y caminar, y caminar. Porque yo quiero caminar. Caminar por mi sueño del más grande al más pequeño hoy. Porque yo quiero caminar. Caminar, mi camino para buscar mi destino hoy. 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 Y caminar, y caminar, porque yo quiero caminar, caminar, mi camino, para buscar mi destino hoy. Porque yo quiero caminar, y caminar, y caminar, porque yo quiero caminar, caminar por mis sueños, de más grande, el más pequeño hoy. Porque yo quiero caminar, y caminar, y caminar, porque yo quiero caminar, caminar, mi camino, para buscar mi destino hoy. Porque yo quiero caminar, y caminar, y caminar, porque yo quiero caminar, caminar por mis sueños, de más grande, el más pequeño hoy. Porque yo quiero caminar, y caminar, y caminar, porque yo quiero caminar, caminar mi camino, para buscar mi destino hoy. Porque yo quiero caminar, y caminar, y caminar, porque yo quiero caminar, caminar por mis sueños, de más grande, el más pequeño hoy. Porque yo quiero caminar, y caminar, y caminar, porque yo quiero caminar, caminar mi camino, para buscar mi destino hoy. Porque yo quiero caminar, y caminar, y caminar, porque yo quiero caminar, caminar por mis sueños, de más grande, el más pequeño hoy. Porque yo quiero caminar, 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 porque yo quiero caminar Gracias.